De esta manera, de esta manera vamos a iniciar, esta noche Vámonos, vámonos Mi chamaca Nati Ahora si Pero no queremos que ninguna dama se me quede, si me da se llama La cumbia se ha dejado la dedicada para mi carnal, Dios Hernández Hasta atrás, Jalita la Bella, vámonos Nación Pa' que le filme Donnie Martínez, la cámara chamera Juanito Live, fílmane carnal Hazme famoso Venga Más cochicle, fumona Llegó la banda más cabrona Todos mis chamacos locos 100% raza loca Valjamblindo Nessie Cartoon Vengan para Yassi Nessie Nescano Spooky Spider Para Chacal y Panchuno 23 Todos los chamacos locos En los 22 Esta noche Vamos a dar recién Juanito Live Dice Ya llegó el dibujo chingón La máquina Indestructible Sonido de Cumbana Ya venimos Ya llegamos Con banda contigo estamos Ya nos reportamos Familia Martínez Nandi Y su pequeño cosecito Ingeniti Mungi Cupi Nessie Angie Allison Melania Andrea Vengan para carmen y clarita Lo dice mi chamaco Alberto Alberto Martínez Mi chamaco Nadie presente Un chingo de cumulazos Soy cafetero No me arrepiando No llevo en mi pensamiento Nessie El barrio pensado Micky Elmina Malcamayo y Elchay Chimo Migueli Cafeteros Vengan para Peixote y Brando Wilson Gablo Anthony Condejo y Elchabelo Dientes y Lomito Drogo Leve Vengan para Chamaco Locos en los 22 Crazy Gaspers Brooklyn Nueva York Un chingo de cumulazos Soy Venga Dice Cielo Del cielo Calle Garinzo En la tierra Se les hizo Esta noche Una alcumada Lo mejor que les hizo Y se vengan para Anwal Los que bailan bonito Para Morpiz El barrio para Anaí Marilu Ese poño Ese gollabo Y José Yuleta Vengan para Mini Voz y Comander Buena Perra Vida Cañaveral Soy Que bonita rola De cerca no veo De cerca no veo Ahora si Vámonos Angie García Estrellita Morales Nati Morales Carita Martínez José Martínez y Teresita Rosy Méndez Yadira Vámonos Que sabrosa rola Vámonos Sorci Vengo para Angie García Estrellita Morales Carlos Martínez y Teresita Yadira Pérez Para el chamaco Cayito Camargo Adita Quinteno La famosa Carolina Para Mercedes Familia Martínez María Nieto Presente soy Camaco Linsana De Niñense Venga Gracias a Dios Tenemos vida Para ser Parte de la banda Más reconocida Todos mis chamacos Los locos de la 22 Cartoon Josipanchito Para Duende Y el Trice Paldemito Y Skipper Chacal Y Escando Chito Slope Speed y Tribilí Kuki Rosa Rosa Loca 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 Un chingo De como lo haces hoy Echenle Vinati Martínez Para Estrellita Morales Siempre con malencias De corazón Venga Disco Móvil Pensilmania Solido Acuario Solido Spoiler Solido Polimix Solido Paraón Juanito Lai Tony La Cámara Chambera Panotti Morales María Nieto Y Alex La hermosa Estén presentes hoy Venga Esa brosa rosa Hay nada más Que sabor Venga Ahora sí Tres colores Y bandera Paño negro Hasta que me muera Troviesos Santo Domingo Atoño Tempa Cori Chuga Cachorro Cuervo Joven Necio Blanco Chiquitron Calientes y lindas Y uno de Triste y el cuchillo Paragosto y Smiley Noñer, Quino, Chilandes, Cholchón Paco Cholo y Trovieso Chilo Nigga Chicando y Guesca Paragón y Mendo Malditos traviesos Raza loca de corazón Un chingo de como la chasera Llegó el cuchillo Cuchillo sin amor La pequeña Lulú Esther El famoso Chomo Chomo López y el el chester Descubre de Mario Y Empresas Agüero Dice Benfrey De frontera a frontera Todos los Chamecos Lópezos de 22 La mera mera bandera Chino Tyson Yatriz Parapachurro y el medio Yatriz Pachacal Yasi Tartu Dimby Caspi Tribilí Buki Spidi Mis carnalistas La Morena La Chicanita Rosa Longa Toda 22 McDonald's Avenue Cafeteros Chamancos Locos Mickey Anthony Frorichi 22 en grande Cumbre de su parombra Mi Chamanco Chacal Acá Vende Dice Si quieres saber Donde estamos parados Deben saber que están aquí En el barrio pesado Raza Longa La más longa Todos los barrios siempre Cafeteros Chamacos locos de los 22 La mera mera leche De Nuiñez 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 Mario Rizba Mario Rizba Elizabeth Nuiñez De Nuiñez De Nuiñez Rosa Longa El triste payaso De Nuiñez De Nuiñez De Nuiñez Y su carnalista Mata Mora Espada El Mario Italiano Mata Locos Locos De Nuiñez De Nuiñez 188 187 Y los Crazy Gasper Que esta noche Lo están acompañando Pongamos Estamos llegando Para hacerles hoy